Después de lo que pasó con mi hija, empecé a aprender. Y una de las cosas que aprendés es que el patriarcado, que es el padre de los femicidios y es el padre de la violencia hacia la mujer, está representado en todas formas, desde las más groseras a las más sutiles. Desde la forma de hablar hasta cómo el lenguaje se expresa. La justicia no es una entelequia, una cosa. La justicia está compuesta por hombres y mujeres, hay jueces y juezas. La justicia tiene jueces que laburan, fiscales que laburan, empleados que laburan, otros que no laburan tanto, hay gente de bien, hay gente que da todo, hay gente que no da nada. Como nuestra sociedad, como la vida, la justicia es parte de un todo y no se escapa esto, con un agravante, que la justicia no tiene mirada de género. Porque el patriarcado se encargó muy bien de que la justicia no tenga mirada de género. El femicidio es el último escalón de la violencia que un violento ejerce hacia una mujer. Pero hay cuatro estados de violencia, desde que a la mujer se la desvaloriza, donde hay violencia económica también, donde se la separa de las amigas, se la separa de la familia, hasta que el golpeador comienza a dar un golpe y eso puede llegar a terminar en un femicidio. No bajan las estadísticas, ni van a bajar las estadísticas en forma inmediata, porque cambiar, dar vuelta una sociedad machista y patriarcal, nos va a llevar generaciones. El docente creo que va a ser el arma que nos va a ayudar a hacer el gran cambio que necesitamos, que es el sociocultural. No hablemos tanto de feminismo y de machismo, hablemos de igualitarismo. Nosotros tenemos que hablar que podemos realizar las mismas tareas. La violencia no es fácil de entender. Nosotros ayudamos a una persona que está sufriendo violencia y a los 10 días la vemos con la persona que la violentó. Y eso ocurre 4 y 5 veces y uno dice, pero cómo, ya te cansás. No hay que cansarse con la persona que sufre violencia, porque el violento tiene muy bien estudiada cuál es la personalidad. Sabe que con un viaje a Cancún, porque está en una posición social que lo permite, o con una flor, o con una promesa de un auto, la reconquista. Y después le vuelve a pegar. Y ahí empieza lo que yo digo el ascensor. Bajémonos en el primer piso o en el segundo piso, porque el último piso es la muerte. Nosotros tenemos esta ley que yo por qué puse, la ley 26485. Es una ley espectacular. Yo creo que la va a copiar todo el mundo. Pero no se aplica en su totalidad. No se aplica en su totalidad. Si en este momento tenemos una pequeña transformación en lo que es el poder judicial. Llevo a todas las chicas que de alguna manera perdieron su vida. Y llevo también en mi corazón las que están pasando violencia. Sepan que están acompañadas. No están solas.